Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente, para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro podrá examinar los pensamientos de Mosklin o los del mismísimo Corbett. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Martium, ya sabíamos lo de Octiabraskaya, Borcan. Y nos enfrentamos a Mosklin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmitirlo. Dijo que por pura casualidad, su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote en el médico. Si no, se habría extendido por todo el desabierta. ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Pero, coronel, fue Lesnitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Antioch, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Mosklin...? ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. ¡Sí, señor! Mosklin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6, puede que acceda a la paz. ¡Todo verde! Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. ¡Moxklin! ¿Cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¡Todo verde! ¡Cámara de especial! ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¡Abre el respiradero! ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! ¡Se acabó! Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado. Envío urgente para el comandante de seguridad del D6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. ¡Dios! ¡Espero que funcione! ¡Buenca de dormir! ¡POR EL IMPERIO! Y para resumir los procedimientos oficiales, llamo al líder de la línea roja, el camarada Mokiti. Camaradas, y no dudaré en usar estas palabras. Queridos amigos, también consideramos que el movimiento de la intribución... Prepárate, Artyom. Quédate cerca del pequeño. ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Khan! ¡Te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! ¡Artyom! ¡Pequeño! ¡Vuestro turno! ¡Llevaos a este hombre! ¡Suscríbete al canal! O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocarás. Está loco del top. Del top. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No. Tienes que atacar antes. Machín. Hermano. Me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Claro. ¿Qué? Un salto silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa. Bien me quería muerto. Corbuth te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. Por tu culpa. Lo siento mucho hermano, sé que no tengo perdón, pero aún así. ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Así que me has dado algo. Igual que yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo empeneré. Yo, pero Corbuth... Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Y ahora... Está irrumpiendo en el D6. Y está también el virus. Si cae en manos de Corbuth... Es el final. ¡Pero tú mandas! ¡Ordénale! ¡Y al ejército que vuelva! ¡Deténlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Aquí ya no hacemos nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡No pienso dejarles el D6! ¡Seguidme! ¡Ándalos que salió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ha desaparecido. Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse con los suyos. No puedo juzgarle por eso. Los restos de la humanidad se matan entre sí en la batalla final. No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos. Perdonarme. A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre y a su madre.